Los prestadores que trabajamos con discapacidad en este momento estamos teniendo un atraso en los pagos del mes de junio. O sea, el tema es así, generalmente a nosotros nos abonan del 20 al 30, más del 20, ¿sí? Casi toda la obra social es el 20 y tiene. Lo que pasa es que eso que nos abonan no corresponde al último mes facturado, corresponde al mes de junio. O sea, en nuestro país, con la inflación que hay, nos dieron el primer aumento del año en junio, o sea, que hoy íbamos a recibir un aumento y no lo estamos recibiendo. El circuito funciona, nosotros facturamos a mes vencido, o sea, facturamos el mes de junio a principios de julio, con un montón de normas legales, no te vayas a equivocar en nada, porque si no, no cobras. Y eso es pago entre 45 y 60 días. La Superintendencia de Salud es la encargada de pasar los fondos a cada obra social para que se nos deposite a los prestadores. Esto está enmarcado en la Ley Nacional de Discapacidad. Y bueno, en este momento estamos tratando de hacer visible esta situación, porque esto es a nivel nacional y se está movilizando en todo el país y no es solamente eso, hay un montón de otras cosas que se están pidiendo porque hay un ajuste dentro de lo que es discapacidad. Y están llamando para una concentración en Buenos Aires. 29, 30 y 31 de agosto, en una campa, con una carpa blanca. Y bueno, estamos todos los prestadores en situación de alerta. Prestadores que no tienen que ver solamente con profesionales. Acá entran centros de día, entran transportistas y un montón de gente más abocada al tratamiento de la persona con discapacidad que en este momento no le están reconociendo los servicios porque no están siendo pagados en tiempo y forma. Gracias. 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 Gracias.